Muy buenas amigos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video más para el canal. Y hoy estoy con Franco Bianchi, ¿cómo te va? Bien. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de lo que sería falta de contenido, lo que sería el DLC 6 de Xenoverse. Una cosa que andan quejándose los usuarios de la plataforma, PlayStation 4, Xbox One o PC, sobre unos trajes que andan faltando en este juego. Algo que nos prometieron en el trailer de Bandai Namco, el último del Strapack 2 en Europa. O un traje especial para Japón, que acá no va a salir ni en 50 años. Estamos hablando del traje de la 921. El traje de Zamasu Fusion, el traje de Goku Black con la peluca. Ejemplo. Una locura, porque sinceramente nos pagamos 9.99 por un DLC que nos prometía más cosas, ¿no? Es muy poco, lo sé, pero no entiendo por qué pasa esto. A ver, Franco, ¿qué opinás vos sobre esta cosa? Especialmente, ¿no? No creo que es un poco de agua. Bueno, yo no pienso que es una estafa tanto. Más probable que vengan en Rise, pero lo del traje de la 921, eso sí lo veo mal. Porque la gente que tiene Fighters acá y tiene Xenoverse también le gustaría, ¿no? En Japón solamente es muy malo, ¿no? Porque prácticamente Japón, no... Acá, digamos, en América no apareció. Nos meten un par de videos y cada anime no sirve de nada. Por 14 dólares, que tenemos que estar pagando 14 dólares por 11 canciones. Si fueran 15, seguro pago eso, ¿no? Pero por 11 no vale nada. Digamos, estamos fritos. Manda en Anko, no sé qué va a hacer, porque sinceramente yo quiero que haga algo bueno. Bueno, nos prometieron primero la ropa de Zamasu Fusión y luego nos prometen ropa de un... Bueno, de Xenosama, la ropa de Goku Black y su peluca de Super Saiyajin Rosé, que no la he visto. O, por ejemplo, el traje de Zamasu Fusión para avatares. O sea, es una cosa bastante loca. Para que vean las imágenes, ahora lo voy a mostrar. Pero una cosa totalmente loca. La primera vez que veo esto, que haya hecho Bandai Namko. La primera vez, porque sabemos que la mayoría del contenido va a venir en raids, claro, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es una forma bastante mala de hacer esto. Así que, bueno, Franco, no sé qué opinás vos sobre estos trajes eliminados. O sea, en regalos. Supuestamente los trajes de estos aparecen en regalos, pero en regalos no hay nada. Y ahora voy a ir, para comprobar, lo siento, pero es la verdad, para ir a comprobar eso, ¿sí? No hay nada. Digamos, estamos fritos con Xenos. Prometen contenido que seguro nos van a hacer renegar en las raids, porque ya los conozco. O, por ejemplo, el traje de Zamasu Fusión para el mismo Zamasu. O directamente Zamasu Fusión como compañero, que no se vio tampoco. Lo tenían que haber puesto. Intentando, aunque sea muy historia. Vamos a ver lo que sería vendedor de medallas TP. Conectando. Y apagamos a ver lo que sería regalos y no hay nada. Vamos a ver lo que sería la Playstation Story. Tampoco hay nada. Aparece compra de medallas TP y esas cosas, ¿no? Como se ve. Pero no hay nada en general. Voy a mostrarles ahora unas imágenes de esto, para que lo vean. Cuáles eran los trajes y esas cosas, pero todavía no aparece. Estamos ya a más de una semana de salida del DLC 6, creo ya una semana y tres días. Una semana o dos días, creo. Y nada. Así que, bueno, señores, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias, Franco, por participar en el video. Y nos vemos en el próximo video, señores. Yo creo que esto es una forma para que entendamos cómo es esto de Cinoverse. Cómo está actuando Banda y Nanco. Nos prometen contenido y no lo tenemos. Es una opción muy, muy mala. Así que, hasta el próximo video. Adiós.